¿Qué es la Junta de Santa Fe de Bogotá? Es una oportunidad para conocer la historia de la formación de la nación y es además una oportunidad para replantearse las ideas que tenemos sobre la revolución que ha tenido algunas críticas y no se ha visto efectivamente las naciones latinoamericanas como pioneras en la formación de la idea de nación, lo cual para algunos autores somos pioneros, las primeras naciones son las latinoamericanas. Y qué interesante mostrar que efectivamente eso es evidente en la historia de Colombia y en los periódicos colombianos del siglo XIX.